Sobre el puente de Ariñán, todos pasan, todos pasan, sobre el puente de Ariñán, todos pasan, yo también. ¿Quieren morir? ¿Cómo hace el perro? ¿Quieren morir? El perro hace así. Una pequeña muñeca se hizo famosa en la ciudad de Roca, porque según una mamá que le compró este regalo a su hija, la muñeca dice mensajes diabólicos. Somos Noticias llegó a la juguetería que tiene estas muñecas y consultó acerca de los mensajes que tiene la muñeca. En su canción diría en un momento, quieren morir, aunque según la juguetería el mensaje sería, quieren oír. La mamá que compró esta muñeca se la regaló a su nena y según dijo, su nena se asustó mucho y trajeron el regalo a la juguetería para devolverlo. En la juguetería comentaron que compraron varias muñecas que fueron vendidas durante el día del niño y ninguna familia se quejó debido a este supuesto mensaje diabólico. La muñeca es fabricada en China por la empresa Baby Toys, cuesta unos 260 pesos y fueron muchas las que se vendieron este fin de semana debido a los festejos del Día del Niño. La muñeca ahora fue sacada de las estanterías de este local por temor a que otras personas se quejen por el mensaje de la muñeca. Ya los dueños de la juguetería, que no quisieron revelar la dirección del lugar, dijeron que se comunicaron con los distribuidores de juguetes para explicarles la polémica que se despertó por el supuesto mensaje diabólico que pronuncia esta muñeca.